Marcos, soy. ¿O sos? Juan. Juan. ¿Por qué sos? Marcos, ¿cuántas veces te pedí que no te metas ni con el hotel ni con los pasajeros? Cagas tus asuntos en otra parte. Juan. Estas cosas pasan, hermano. Es una oportunidad, una sola, una en un millón en toda tu vida. Nos está tocando a vos y a mí ahora, acá. Es una en un millón. Solo por hoy. 10, 20, 30, 40, 50. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí. Y van a estar siempre. Chorros. No. Chorro, hijo de... No me refusto. Boqueteros, escrochantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros. Un día de laburo. 200 lucas de ganancia. ¿Y dónde vas a sacar 250 lucas? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¿Vos crees que yo no sé que esa plancha es valiosa? Tengo que te interesar ¡Suscríbete!